Bueno, pues imagínense que yo estaba escuchando música el otro día, es que yo adoro la música pop. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo es que están acá? Imagínense, pero estoy donde casi me toca arrastrar, ahorita no quería venir. ¿Por qué? ¿Para qué voy a venir? Porque está todo rosa y no hay color un piso para mí. Miren, muchachos, imagínense esto. ¿Qué dice? Aquí dice que en Colombia la ley 16-18, dice lo siguiente, miren. Dice que se debe fomentar en los colegios una cultura inclusiva para las personas con discapacidad. Eso está ya genial. Mire, a diferencia de otros países como Israel, nuestro país no tiene realmente un parque incluyente. Ni siquiera. Ni uno. Oigan, y no solo eso, miren, aquí hablando de parques, dice, algunos habitantes de Cañaveral han insistido incansablemente por la recuperación total de nuestro parque, el parque La Pera. Pero, miremos, si miramos a nuestro alrededor, no hemos conseguido absolutamente nada. Ey, un momento, un momento, Miguelito, repite otra vez esa parte. No. 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 ¿Qué pasa aquí? Barreras que frenan no dejan avanzar. Es un error. Si estamos juntos nos tienen que escuchar. Venga corriendo, vamos a cantar, es el momento, decidamos ya, sigue mi ritmo, canta y baila mi canción. Quiero subirte, escucha el corazón, siente el latido y déjate ya. Quiero subirte, escucha el corazón, siente el corazón, siente el corazón, siente el corazón, siente el corazón, y no podemos hacerlo. Vamos a salvar, hoy lo vamos a lograr Work all around Don't let the wrong things, we want to escape from that Now raise your voice, they have to listen Cause this is our song Vengan corriendo, vamos a cantar Es el momento, decidamos ya Sigue mi ritmo, canta y baila mi canción Quiero subirte, escucha el corazón Siente latido y déjate llevar Todos iguales juntos, vamos a luchar Es nuestro lugar, nuestro futuro Una sola voz, no hay diferencias Es el cambio que queremos dar Sin barreras, aire, puro y paz Es nuestro lugar Y lo vamos a cambiar Y lo vamos a salvar Hoy lo vamos a lograr ¡Vamos! 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 No hay diferencias Es el cambio que queremos dar Sin barreras, aire, puro y paz Es nuestro lugar Es nuestro lugar Y lo vamos a cambiar Y lo vamos a salvar Y lo vamos a salvar Y lo vamos a salvar Hoy lo vamos a lograr Y lo vamos a salvar Enzo de la noche Enzo de la noche Y lo vamos a salvar Y lo vamos a salvar Es el momento, decidamos ya Sigue mi ritmo, canta y baila mi canción Quiero subirte Escucha el corazón, siente el latido y déjate llevar Todos iguales juntos, vamos a luchar Es nuestro lugar, nuestro futuro Una sola voz, no hay diferencias Es el cambio que queremos dar Sin barreras, aire, puro y paz Es nuestro lugar y lo vamos a cambiar Y lo vamos a salvar O lo vamos a lograr